No lo sueltes, Rico. Recuerda que los condimentos te temen más a ti que tú a ellos. ¡Lo tengo! ¡Sí! Cebolla picada. ¿Cebollas, Kipper? No, gracias. Yo voy por el premio grande. Esa deliciosa ensalada de col. ¡Hola, ensalada de col! ¡Oh, ¿a dónde vas? ¡Oh, no! ¿Tú ganas esta vez, ensalada de col? ¿Estás herido? Qué inocente eres, Cabo. No estaría donde estoy ahora si no hubiera aprendido a caer. ¡Ah, ya tuviste mucha suerte! ¡Rota, rota, rota! ¿Qué? ¿Esto? Es solo un esguince. Skipper, no creo que solo sea un... un... un esguince. Tienes que ver a un médico. ¡Que no! ¿A ese demonio de las agujas? ¡No, gracias! ¡No! Pero, Skipper, mírala. Las alas no se doblan así. Tal vez tenga doble articulación. ¡Oh, no tiene sentido! ¡Genial! ¡No cancelaremos nuestro partido de voleibol! ¡Aquí voy, Skipper! ¿Estás bien, Skipper? ¡Dobla articulación! ¡Genial! ¡No tendremos que cancelar el torneo de fuerzas! ¡Por el amor de... ¡Eso ni siquiera es un brazo! Skipper, ¿no se está inflamando esa ala de doble articulación? ¡No estaba! ¡Genial! ¡No tendremos que cancelar la práctica de aleteo! ¡Oh, sí! ¡Es por eso que tenemos que practicar! ¡Oh, mira esa ala! ¿Cuánto llevas? ¡Seguro está bien infectada! ¡Ay, infectada! ¡Cuidado, animal! Definitivamente está rota. ¡Descuida, amiguito! Sé que no te gustan esas horribles agujas. Esta vez usaremos una crema tópica. ¿Ah, sí? ¡Intenta algo! ¡Ya le puré todo! Apliqué un potente relajante muscular para el dolor. Y este vendaje estéril impedirá que se haga más daño. Sí, ¿está bien? Porque me está provocando náuseas. Quisiera mantenerlo en observación unos días, pero estará bien. ¿Estás bien, pingüí? ¡Ay, doctor! ¿Operamos a tiempo? Doctora, siempre habrá un tiempo para el amor. ¡Ahora acabó! Descríbenos exactamente lo que ves. Una pared. Tal vez de ladrillo. ¡Ah, nos falta un pingüino! ¿Cómo vamos a averiguar el estado de Skipper si no podemos...? Espera. Escuchen. Pero, doctor, no podemos dejarlo morir. Temo que la infección está demasiado avanzada. Llegó al cerebro. Han hecho cosas... Cosas terribles. Simplemente... No hay nada que hacer. La infección. Aún así, la orquesta fue un buen detalle para dar la noticia. Cuánto, lo siento. Se acabó. Skipper, ¿murió? No, no, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Lo honraremos como le hubiera gustado. Comportándonos como hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hazlo con más sentimiento. Como si estuvieras decepcionado, pero interesado. Sí, así. Justo como lo haría Skipper. ¡Ay, no! ¡Túle! ¡Es Skipper! ¿Skipper? ¡No es Skipper! Al menos, ya no es él. ¿Tú escuchaste al doctor? La infección hizo cosas en su cerebro. Cosas terribles. De clase de cosas horribles. Yo diría que terribles cosas de zombies. Es peligroso. ¡Ay, tu suculenta corteza cerebral te lo dirá! Intenten no mirarlo a los ojos. Usen algo para proteger la zona cerebral y muévanse lentamente. ¡Quiere comernos a todos! ¡Corran! Creo que lo perdimos. Déjenme sacar la cabeza por esta esquina para asegurarme. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Ok. Basado en lo que sé sobre los zombies, el mejor lugar para ocultarse es en habitaciones pequeñas y oscuras. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Ya se fue? Ya no lo... ¿Por qué gritaste? Pues simplemente supuse que aparecería de lana. ¡Cuidado! Mantén tu zoológico limpio. Y nuevamente parece que me equivoqué. Supongo que no puedes. ¡Se está comiendo el cerebro de Rico! ¿El de Rico? ¿Ya le echaste siquiera un vistazo a este jugoso super cerebro de genio, eh? ¡Es un cerebro científico de primera, amigo! ¡Sálvese que pueda! ¡No hay forma de ayudarlo! ¿Estás demente, cabo? ¡No hay cura conocida para el zombiismo crónico! A no ser que... Si capturamos a Skipper Zombie, podríamos buscar una cura. ¿Y cómo hacemos eso? Con una agonizante serie de dolorosas pruebas en todas las partes del cuerpo de Skipper. Pero ese dolor no será... ¿Doloroso? ¡No! ¡No para un zombi! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Está escapando! ¡Sí! ¡Sombre! ¡Ay, muchachos! ¡Puede que no siente nada! ¡Esta vez no tengan piedad! Riko, desconecta tu conciencia y sentido de la decencia. Estamos jugando en cañinos. ¡Esperen! 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 ¿El zombi puede hablar? No, soy un zombi. Pero, la infección. Escuchamos al doctor decir... ¿A quién le van a creer? ¿A un hombre que estudió medicina o a su propio oficial al mando? ¿Crees que sea posible? ¿Cómo podríamos asegurarnos? ¡Ay, Riko! La Sierra es tu solución para todo. ¡Muchachos! ¡Amigos! ¡Hermanos en blanco y negro! ¡Mírenme! ¡Lo único que tengo es un ala rota! Y estoy seguro de que eso no es contagioso. Entonces, ¿por qué nos perseguías? Porque da más comezón que los polvos pica-pica. ¡Riko! ¡Maniobras de rascado! ¡Rápido! ¡Oh, Riko! ¡Olvídalo, zombi! Cuidado, animal. Está bien. Me equivoqué al decir que un ala rota no era contagiosa. Pero sí les dije que no era un zombi. ¡Operación aguijón! No me gusta. ¿Qué crees que sea, Kowalski? No lo sé, Skipper. Podría ser cualquier cosa. ¿En serio? ¿Podría ser Alaska? No, seguramente no es. ¿Quieres decir que Alaska podría estar adherida a la torre del reloj de misológico? Supongo. Porque alguien se hubiera dado cuenta si todo el estado de Alaska hubiera empacado y se hubiera mudado hasta aquí. Está bien. No podría ser cualquier cosa. ¡Bien! Lo siento, muchachos. A veces recurro al sarcasmo cuando enfrento lo desconocido. No me digas. Nadie sabe nada de nada, Skipper. Solo apareció misteriosamente en la noche. Bien, señores. Tenemos un bulto gris no autorizado. Quiero respuestas. Este parece un trabajo para la ciencia. Zoológico de Central Park. Por favor, ciencia, no me defraudes. Oye, ¿quién hizo eso? ¿Con qué te gusta molestar? A ver, ¿quién gana? Skipper, es un panal de avispones. ¡Pero qué listo, Iris! ¿Sabes cuál es el premio? ¡Una picadura! ¡Tranquilo, cola de aguijón! ¿No queremos problemas? Solo estamos cuestionando la ubicación de tu panal. Ahora yo te voy a cuestionar. ¡Knock, knock! ¿Quién es? ¡Una picadura! ¡Oye, ¿qué haces? ¡Déjame en paz! Hay un enorme parque allá afuera. Podríamos buscarte una zona más tranquila. Es un zoológico de niños con niños. ¿Y eso qué tiene? Si picamos a los niños, no volverán. Oye, cola de aguijón. Nadie amenaza a los niños de mi zoológico. Sacaremos tu trasero picudo de aquí. Con el resto de tus amigos. ¡Esto se va a poner picoso! Bien. Nos sorprendieron la primera vez. Nos quitaron nuestras mejores armas, sigilo y tácticas superiores. ¡Eso no volverá a suceder! ¡Volvió a suceder! ¡Volvió a suceder! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Somos pingüinos contra insectos! ¡Tenemos ventaja de tamaño! Pero, Skipper, ellos tienen la ventaja del Ouchie. ¡Auchie! ¡No podemos derribar su panal sin sufrir tanto dolor! ¡Kobalski! ¿Cómo vas con la eliminación del dolor? Muy avanzado, Skipper. Estoy perfeccionando un casco eliminador de dolor. Como verán... La red neuroinhibidora proporciona una protección completa contra todo tipo de... ¡No! ¡No está perfeccionada! ¡Mi alita! ¡Ay, mi alita! ¡Ah! ¡Es una tontería! Para vivir sin dolor, tendrías que ser un fenómeno. ¡Se me cayó un mango! ¡Allá va! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Ahí estás, mango! No hubo dolor. Como si no hubiera pasado nada. ¿Miren que hablé con las abejas? ¡Avispones! ¡Y hablar no servirá! ¡Esta misión requiere acciones firmes! ¡Y decisivas! ¿Besos y abrazos? Tienes que ir arriba, allá y retirar ese panal circular. ¿Puedo jugar en la casa de las abejas? ¡Avispones! ¿Qué? ¿Quieres más? Sí, les gusta el dolor. Los picaré tan fuerte que sus nietos irán... ¡Auch! ¡Huyan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cinque, seis, siete, ocho, man! ¡Me combinan esos puntitos rosas! Es inútil, Skipper. Mort simplemente no entiende la misión. ¿Esta máquina hace palomitas? ¡No, es un incinerador de fu... ¡Ay! ¿Qué se está quemando? ¿Y duele mucho? Solo un poco demasiado, pero descuiden. Toda su capacidad cerebral se almacenará en esta caja hasta que terminemos la misión. Cabo, dale a ese pingüino tu cerebro. ¡Listo! ¡Volvámonos, tontos! Cabo, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¡Rigo, mi material médico! ¡Una máquina de algodón de azúcar! ¡Me encanta el algodón de azúcar! ¡Eureka! Misión tonta cumplida. Ahora, lo único que hay que hacer es llevarlo al panal y... ¡Uy, qué bonita máquina de luz! ¡No, el de Gausset no! ¡Soy un disco pingüino! ¡Tengo cuidado! ¿Hola? ¡Me gusta el de Gausset! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Rápido se acerca autobús escolar! ¡Uy, un autobús escolar es como un regalo de niños para picar! ¿Ya son amigos de las abejas? ¡Avejas! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Hoy estaremos muy ocupados picando niños! ¡Mapá del zoológico! ¿Qué quieren esos pingüinos? ¡Ah! ¡Tal vez les guste el dolor! ¡Entonces eso tendrán! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Tomí jabón! ¡Nuestro aguijón! ¡No les hacen nada! ¿Cómo puede no hacerles nada? ¡Tú picas mal! ¡Pero si háblame de ti! ¡Cállate que tú tienes el aguijón jorrobado! ¡No me quieras hacer llorar! ¡No más! ¡Demos de tenerlos! ¿Qué es todo esto sobre picaduras? ¡Ay, burritos! ¡Ya ruinan las cestas real! ¡La ruinan! ¡Los pies! ¿Qué? ¡Los pies reales! Ok, volvamos con los niños. ¡Los pies reales son míos! ¡Y voy a cobrar venganza! ¡Ahora vuelvo! ¡Yo también puedo abrazar algo suyo! ¿Eh? ¿Qué les parece? ¡Puedo abrazar su caga de cerebro! ¡Los pensamientos regresan! Tengo un poco de rico. Es horrible. ¡Skipper! ¡Los niños! ¡Ay, no! ¡Emboscarán a esos pobres pequeños! ¡Skipper! ¿Qué hacemos? ¡Sin nuestro halo de ignorancia no podremos detenerlos! ¿Tenemos abejas? ¡En realidad son... ¡Miel! ¡Hacen miel! ¿Por qué no tengo esa deliciosa miel de abeja en mi pancita regoleta? ¡Yo traeré la miel! ¡Mort! ¡No! ¡Son avispones! ¡Abejas! Mi parte favorita son los guerritos. ¡A picar! ¡El panal! ¡El panal! ¿Qué? ¡Es un monstruo! ¡Hola, abejitas! ¡Ya necesito para que el rey me quieran! ¡El panal lo destruyó! ¡Huyan! ¡Huyan por sus vidas! ¡Sí! ¡Corran! ¡Lo logró! ¡Ojos tristes cumplió la misión! ¡Sus poderes son demasiado grandes para mortales como nosotros! ¡No se vayan, abejitas! ¡Mort! ¡Esta es la peor miel que había lamido! ¿Me das? ¡Claro que no, tontito! ¡Es para el rey! ¡Sabe horrible! ¡Un piquetito!